Mamá, a ver. Mamá, mamá, en la escuela me dicen boliche de indio. Mamá, mamá, en la escuela me... Mamá, mamá, en la escuela me dicen boliche de indio. ¿Se puede decir, es fuerte? De indio. Mamá, mamá, en la escuela me dicen boliche de indio. ¿Corresponde decirlo? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Luisina? No se me ocurre nada. A ver. Mamá, mamá, en la escuela me dicen boliche de indio. ¿Por qué, hijo? Porque no me entra ningún vaquero. Ah, los vaqueros, claro. Ah, bueno. ¿Cómo? Está bien. ¿Ganó? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Decidí sí? Sí. Bueno, fuerte el aplauso. Bueno, muy bien. Ganó. Ganó, no le entra un vaquero. Ahí está preparado. Sí. Listo. ¿Tú? No.